¡Ay, qué bonito! ¿Ok? ¿Qué? ¡No, perro! ¡Nada! ¡NASESTO! 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 No, 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 no! Wait, 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 wait! WAIT, 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 WAIT ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Qué mamá! ¡Das! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh no! ¡No! 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 Que rico Me toca Dios mío por favor Sálvame Insecto Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Dicho De De Gracias por ver el video.